Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Bienvenidos televidentes a una nueva emisión de su informativo Notizuesca, como siempre, trayéndoles la información de lo que sucede en nuestro municipio. Hoy, especialmente dedicados a la cultura y al entretenimiento, con información del Festival de Hip Hop y, por supuesto, de la celebración del Día de los Niños. Pero para que ustedes queden mejor enterados, los dejo con los titulares de hoy. Y estos son los titulares para el informativo Notizuesca de hoy. Acompañamos la celebración de Halloween organizada por la Alcaldía Municipal. La antena parabólica de Suezca y el canal comunitario también ofrecieron actividades para los niños en el Halloween 2015. En el barrio Carrizosa, los jóvenes constructores de paz embellecieron los espacios públicos. El párroco de Suezca nos habló de la celebración de los fieles difuntos y Día de todos los santos. Flores el Aljibe celebró el Día de los Niños y nos dio un recorrido por la empresa. Allí conocimos algunas experiencias. La institución educativa técnica Liceo Moderno realizó la octava feria empresarial en las instalaciones del Hotel La Esperanza. Los estudiantes de este colegio también aprendieron sobre etiqueta y protocolo para asistir al almuerzo de esta rueda de negocios y feria empresarial. En los deportes de Notizuesca, entrevistamos a los deportistas del Colegio Liceo Moderno, Selección Cundinamarca en baloncesto, Juegos Súperate Intercolegiados. En la sección de Cultura y Entretenimiento, estuvimos en el concierto de Reggae Hip Hop Sueica Escalándose a la Paz. Entrevistamos al presidente de la plataforma Juventud de Suezca, quien nos habló de las actividades que realiza. Entre los artistas invitados al concierto, solo había una mujer y hablamos con ella. En el primer festival de Reggae Hip Hop Sueica Escalándose a la Paz, también se dio el espacio al graffiti. TV Suezca también asistió al SOPA, Salón del Ocio y Fantasía en Cosperias. Notizuesca, siempre con su gente, presenta Diana Ginela Rodríguez y Joana Luchili. Estuvimos presentes en la celebración del Día de los Niños o Halloween, organizado por la Alcaldía Municipal de nuestro municipio. Allí, además de participar del desfile, también estuvimos en las actividades recreativas que se realizaron en el Parque Principal. El viernes 30 de octubre, la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, celebró el Día de los Niños con un desfile de disfraces desde la estación de gasolina Brío hasta el Parque Principal. El desfile lo encabezó el alcalde y funcionarios de la Administración Municipal, quienes también se disfrazaron con diferentes motivos típicos de Halloween. El desfile lo encabezó el enro cabin sin lugar. Menos posteriores, la C mesure y sucede en volc addos a la Universidad de lakedja. Social 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 . Era un bloqueo. El desfile lo encabezó el desfile. Otra Svilpersonaieri Nuevaella Está funktioniert y sentado en Alcaldía Medicanta. ¡Gracias! ¡Gracias! La chilindrina, un ángel, una payasita, Minnie Mouse, una vaquera, princesas, Batman, vampiros, príncipes, mariquitas y muchos más disfraces formaron parte de esta multitudinaria celebración que culminó en el parque principal del municipio con recreación dirigida, entrega de dulces y globo flexe. Pequeños y grandes disfrutaron de este Halloween caracterizándose como sus personajes o animales favoritos. La alcaldía inició la celebración una semana antes con la visita a las veredas del municipio. Para la entrega de dulces y para compartir con los niños del sector rural y con el evento del casco urbano culminó exitosamente. En el segundo año, estamos en lo que nos mandamos. ¡Gracias! 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 Y si nos portamos bien con el papá y la mamá, en diciembre les traigo a Papá Noel, ¿de acuerdo? ¡Sí, señor! ¿Quieren un regalito de Navidad también? ¡Sí, señor! Pero se portan bien, ¿bueno? ¡Sí! ¿No se portan bien? ¡Sí! No, este Drácula, si no nos amarramos a este Drácula, bueno, nos quedamos así. Y nuestra empresa comunitaria, la Asociación de Copropietarios Antena Parabólica de Suez, que por supuesto este, su canal comunitario, también hizo parte de la celebración del Día de los Niños con la entrega de dulces y con un saltarín que se ubicó frente a las instalaciones de nuestra parabólica. La Asociación de Copropietarios Antena Parabólica de Suez, APS, y el canal comunitario TV Suez celebraron el Halloween o Día de los Niños desde el 30 de octubre con la entrega de dulces a los niños de la Escuela General Santander, que se disfrazaron y se acercaron a las instalaciones del canal. Para el 31 de octubre se contó durante toda la mañana con un inflable o saltarín, en el que los niños y niñas del municipio disfrutaron y jugaron. El parque del barrio Carrizosa fue el escenario para la gran cantidad de niños y adultos que asistieron disfrazados a celebrar este día. También se entregaron dulces frente a las instalaciones de la parabólica. Y con el fin de embellecer nuestros espacios públicos, la Plataforma Juventud de Suez que realizó mantenimiento a algunas partes del parque El Carrizosa, en donde se realizó el evento de Hip Hop y Reggae el día domingo. La Plataforma Juvenil de Suez que estuvo en el parque del barrio Carrizosa, haciendo mantenimiento a la caseta aledaña al skate park. Bueno, la organización Plataforma Juventud de Suez que está realizando mantenimiento y está realizando adecuaciones en los espacios públicos, como lo vemos en el parque Carrizosa, en la pista de skate park. Estamos interviniendo de una manera muy importante para tratar de darle un embellecimiento público a este espacio. Gracias al interés de los participantes de la organización, gracias a la Plataforma, gracias a la Alcaldía Municipal de Suez, al señor Nelson Roberto Mestizo Reyes, hemos tenido un importante apoyo también del sector comercial, el sector comercial acá del municipio, que nos ha apoyado con materiales para hacer posible esto. Con la participación de 20 jóvenes se le dio una nueva cara a este parque que se encontraba un poco abandonado. Por ahora estamos trabajando este espacio y los murales que quedan enfrente del almacén popular, el muro sobre la escuela Gonzalo Mínez de Quesada. Bueno, este es un espacio muy importante para los jóvenes que realmente quieran hacer alguna intervención artística y cultural y nosotros estamos adecuando para que ellos tengan una inclusión social y de la misma manera a que ellos tengan un espacio alternativo en su cultura. Con el objetivo de hacer una intervención social, cultural y artística y de lograr inclusión social, la Plataforma trabaja en diferentes actividades. Actualmente somos 40 jóvenes que hacemos parte de la organización, legalmente constituidos ante Personería Municipal, y somos la Plataforma Juventud de Suezca, Jóvenes Constructores de Paz. Realmente la plataforma está constituida con cuatro mesas de trabajo, esas cuatro mesas de trabajo están haciendo una intervención muy importante en el medio ambiente, en la política, sociedad, bienestar, cultura y deporte, y además en medios, donde los chicos tienen una participación muy importante a través de la sociedad, a través de estos medios alternativos, donde podemos contar y donde podemos gestionar y realizar muchos eventos y muchas actividades. La Plataforma está abierta a las distintas iniciativas de los jóvenes. La Plataforma Juventud de Suezca siempre ha impulsado las iniciativas de cualquier joven. Nosotros como plataforma, siempre cualquier joven que tenga una idea, tenga una propuesta, nosotros siempre la vamos a estar apoyando y promoviendo la logística. Entonces nosotros, un grupo, se llama Brains en Lemos Crew, nos buscaron, nos enviaron unas cartas, nos dijeron que ellos querían hacer un evento. Entonces nosotros les dijimos, pues acérquense y nos reunimos con ellos y nos contaron cuál era su propuesta. Nosotros les dijimos, sí, claro, por supuesto. Entonces nosotros de una u otra forma la apoyamos logísticamente, los apoyamos con la tarima, con el sonido, con las pinturas, lo que estamos haciendo en el día de hoy es precisamente para eso. La idea es que los jóvenes participen, entonces cualquier idea, propuesta, pues siempre vamos a estar a su llamado. Después de pintar de blanco este espacio, se realizaron grafitis durante el evento de hip hop y reggae. Una multitudinaria celebración se realizó el fin de semana con la fiesta de los fieles difuntos y de todos los santos. El párroco William Ortiz nos dio una entrevista para contarnos un poco más cómo se desarrolló esta fiesta religiosa. Me acompaña el padre William Ortiz, párroco de nuestra parroquia, nuestra señora del Rosario de Suezca, y hoy nos acompaña para contarnos un poco sobre las celebraciones del primero y el dos de noviembre, el día de todos los santos y el día de los fieles difuntos, para que enteremos un poquito más en nuestra comunidad sobre estas celebraciones religiosas. Padre, bienvenido a Notisuesca y contémosle un poco a la gente sobre estas celebraciones. Gracias, un saludo muy especial a toda nuestra comunidad, a los que están a esta hora con nosotros, agradeciéndoles que siempre permanezcan bien informados con este, su canal comunitario. Hemos tenido el fin de semana dos celebraciones muy importantes para nuestra comunidad. La celebración de todos los santos, el primero de noviembre, comenzamos con esta celebración. Y como les compartía en la celebración eucarística, ¿quiénes son los santos? Los santos son las personas que pasaron por este mundo haciendo el bien, nuestros familiares, papá, mamá, hermanos, hijos, esposos, y que mi Diosito los ha llamado a contemplar la plenitud del reino. Los santos no necesitan hacer cosas extraordinarias para alcanzar esa plenitud de vida, sencillamente pasar por este mundo haciendo el bien, lo que todo hombre y toda mujer debe hacer, no sólo por la condición cristiana o católica, sino por ser imagen de Dios. Pasamos por este mundo haciendo las cosas bien. Los que han hecho de Jesucristo, del Evangelio y de la Palabra, el centro de su vida. ¿Cómo se realizó esta celebración? ¿Fue en el templo o en el cementerio? La del domingo, en el templo, que tuvimos la oportunidad de también compartirla a través de los medios de comunicación de nuestro municipio, del canal comunitario y de nuestra emisora Roque Estéreo. Y el lunes tuvimos una celebración muy bonita de los fieles difuntos. ¿Qué es la celebración de los fieles difuntos? Es la contemplación de la belleza, pero también de la fragilidad humana, la belleza del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que hemos pasado por este mundo cumpliendo una misión, pero que también al final de nuestros días experimentamos la fragilidad y vamos a ese encuentro personal con mi Dios. Tuvimos dos celebraciones, el lunes a las 2 de la tarde en el cementerio y a las 6. Y quisiera aprovechar para agradecerle a toda la comunidad su amor a Jesucristo, su amor a mi Dios, de manera muy especial el amor a los fieles difuntos, a ese lugar que todos conocemos, el cementerio, que no es un lugar de terror, de miedo, de angustia, sino que es un lugar de paz. Ustedes lo ven arregladito, presentadito, un lugar, podríamos decir, acogedor para ir a visitar a esas personas que fueron y que siguen siendo muy importantes para nosotros. Tuvimos una celebración muy concurrida a las 6 de la tarde. Les agradezco a todos el estar ahí, el haber participado en la celebración y sobre todo el recordar a nuestros fieles difuntos. Yo quisiera compartirles una frasecita que la comuniqué, la compartí con ustedes sobre lo que es el cielo. Y dice, Padre, ¿aproximadamente cuántas personas en estas celebraciones del domingo? Del domingo, en el domingo tenemos ya, como la gente lo sabe, las celebraciones del templo, que son 4 a las 7, a las 10, a las 12 y a las 6, y también en dos veredas, en Cacicazgo, y en El Atillo, y Santa Rosa. Y el lunes, pues es difícil, Ginela, calcular, pero yo creo que en la Eucaristía de 2 y de las 6 de la tarde se pudieron reunir unas 3.000, 4.000 personas, especialmente en la noche que estaba muy concurrida y agradecerles de verdad su amor, su piedad y el querer a nuestros fieles difuntos. Padre, durante estos años que usted ha estado como párroco en nuestro municipio, ¿cómo ha visto estas celebraciones? ¿Han ido creciendo, disminuyendo? ¿Cómo se ha mostrado el cambio? Todo proceso es bueno y a veces incomoda, ¿no? Pero para mí es muy gratificante como guía espiritual de esta comunidad ver cómo todos los días nuestra parroquia ha ido creciendo en todos los aspectos, humano, comunitario, espiritual, pastoral. Y es una gracia de mi Dios, ya esta comunidad lo sabe. Nosotros nos hemos renovado con 25 oratorios que tenemos en toda la comunidad, el homenaje a la Virgencita todos los días en cada sector de la parroquia, la visita periódica a cada uno de las vereas, de los centros, de los barrios. Este es un trabajo permanente, ¿no? Y yo creo que el éxito está en permanecer, en el estar ahí acompañando a la gente. Realmente tenemos los medios de comunicación que nos han servido muchísimo. Ya llevamos más de tres años con el canal comunitario en este programa de acercarnos a la palabra, a las fuentes, a la Sagrada Escritura, al catecismo de la Iglesia a través de la emisora, la transmisión de la Eucaristía a los domingos, programas religiosos. Todo esto ha despertado en nuestra comunidad un fervor grandísimo a mi Dios y la verdad que nos alegra muchísimo y le agradecemos inmensamente a la comunidad que hayan acogido humildemente los mensajes que nosotros hemos venido comunicando día tras día. Bueno, padre, muchas gracias. Y ahí estará también el canal comunitario mostrándoles a nuestra comunidad lo que quieren y lo que necesitan ver. Ha sido un informe de Diana Ginela Rodríguez para Notis Huesca. La empresa Flores del Aljibe ubicada en la vereda Palmira también celebró el Día de los Niños o Halloween en la empresa. Ellos, con un recorrido por la planta, nos hablaron un poco sobre cómo es el trabajo de floricultura y además brindaron un espacio de esparcimiento a los niños de los trabajadores. La empresa Flores del Aljibe en la vereda de Palmira celebró el Día de Halloween o Día de los Niños con los hijos de los trabajadores de la empresa. Allí, con diferentes actividades, se les dio a conocer a los menores en las labores de sus padres, quienes también estuvieron presentes en la celebración y se disfrazaron de diferentes personajes. Cada una de estas áreas está organizada de cierta manera para ofrecerles actividad a ellos, para ofrecerles una distracción y tenerlos aquí en un día agradable, que estén acompañados de sus padres, de sus hermanos, de los hijos de otros trabajadores y que tengan un rato muy agradable para pasar. Aparte de todo el tema recreativo, hacemos también temas médicos, entonces hace una revisión visual, una revisión odontológica y una revisión de médico general. Y este año contamos con el apoyo de Movilidad Cundinamarca, que nos acompaña para una pequeña capacitación en normas de tránsito y seguridad. Eso es básicamente lo que vamos a trabajar hoy. Todo esto lo que pretende es involucrar a los hijos con el trabajo, traerlos a la empresa, que conozcan donde trabajan sus padres y que vean y conozcan al Aljibe como su segundo hogar. Estamos acá en la parte de poscosecha. Ahora vamos a compartir un poquito con los colaboradores del área. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Nancy Velázquez. Trabajo en el Aljibe desde ya casi 15 años. ¿Cómo le parecen las actividades que maneja la empresa con los chicos? Me parece muy buena porque todo esto hace sentir que uno vuelva a ser niño y comparte los sentimientos de los niños. Entonces ellos se van a sentir más a gusto. Flores del Aljibe siempre se ha caracterizado por ser una empresa creativa y unida. Posterior a la celebración, aprovechamos para hablar con los trabajadores que nos contaron sobre su experiencia laboral y sobre la producción de floricultura de la empresa. ¿Cómo es su nombre? Ilda Rodríguez. ¿Cómo es el proceso de la poscosecha? La flor llega del cultivo. Retiramos la etiqueta. La flor debe llegar a 50 tallos. Soltamos. Colocamos el tabaco sobre la mesa. Tenemos que tener solamente dos tabacos sobre la mesa, dependiendo la variedad, porque hay variedades que son demasiado frágiles. Y empezamos a clasificar cómo el cliente nos pida los ramos. ¿Y qué tienen en cuenta para clasificar características? Para clasificar, tenemos en cuenta que tenga tres puntos en adelante. ¿Tres puntos? ¿Cuáles? Tres puntos, o sea, tres florecitas en adelante. Hay clientes que piden cuatro flores en adelante. Hay clientes que piden solamente cuatro. Deshojamos su tallo. Y vamos repasándolo acá. Para que la niña huanchadora envíe los ramos como le pidan allá al final de la banda. Sí. ¿Y más o menos cuántos ramos producen en el día? Nosotros estamos procesando 30 tabacos. Y para todas aquellas personas interesadas en hacer parte del equipo de trabajo de Flores del Aljibe, aquí les traemos una invitación por parte del Departamento de Recursos Humanos. Queremos invitar a todas las personas que quieran pertenecer a esta maravillosa compañía a que se acerquen a nuestras instalaciones. En el día de hoy aprovechamos que tenemos una actividad con los niños, con los hijos de nuestros trabajadores, actividades que hacemos de integración y de bienestar. En este momento nuestra compañía produce dos productos que son rosas y mini clavel. Entonces si quieres ser parte de este gran equipo, aquí te esperamos. Todos los días hay entrevistas. El Colegio Privado Liceo Moderno realizó su tercera rueda de negocios y octava feria empresarial. Esto en las instalaciones del Hotel La Esperanza, en donde los estudiantes de grado noveno, décimo y once tuvieron la oportunidad de compartir un espacio de simulación empresarial. Hoy estoy desde el Hotel La Esperanza porque acá en este sitio se encuentra la institución educativa técnica Liceo Moderno en su tercera rueda de negocios y octava feria empresarial. Un espacio muy importante para conocer a los emprendedores de nuestro municipio que están actualmente estudiando en esta institución. Por eso me acompaña la rectora Janet Balbuena, quien nos va a contar un poquito sobre estos espacios empresariales de los que siempre se ha venido preocupando el Liceo Moderno. Profe, bienvenida a TV Suezca y contémelo a la gente de qué se trata esta tercera rueda de negocios. Muy buenos días. Agradecerle al canal comunitario por este espacio que nos ha brindado en su acompañamiento. Nuestra feria empresarial y tercera rueda de negocios viene de nuestro énfasis siendo técnicos en asistencia administrativa. Es una de las instituciones de nuestro municipio que tiene convenio con el Sena Chía. Para hoy contamos con más de 12 empresas de investigación que han realizado nuestros estudiantes de grado 11, octava promoción, en las cuales se han hecho la investigación en la parte de lo que tiene Suezca, en el turismo, en la parte de los restaurantes, en ofrecer mejores servicios, mejor atención a cada uno de nuestros clientes. Desde allí nace que el estudiante lleve estos proyectos y los coloque en la realidad, que continúe sus estudios en la parte superior y que nos deje esas huellas marcadas para que nuevamente regrese y ofrezca sus servicios acá en nuestro municipio. Para nosotros no es desconocido que alrededor de este municipio se están ubicando bastantes empresas. Cuando uno se dirige a hablar con los gerentes es muy triste que le digan necesitamos mano calificada y no hay en Suezca mano calificada. A raíz de unos 5 o 10 años los muchachos, los jóvenes de las diferentes instituciones han venido preparándose y creo que ya estamos llegando al punto que más necesitamos el apoyo del municipio, el apoyo de las instituciones, trabajar en equipo para que Suezca sea ese bello municipio enaltecido en calidad, en profesionalismo y en manejo de cada una de nuestras instituciones deportivas, culturales, turísticas, empresariales, para que sean ellos quienes aporten ese granito de arena en la buena cara de nuestro municipio a nivel departamental. Profe, desde la institución es un trabajo interdisciplinar, hablábamos de que tienen su área de administración, su área de contabilidad, de inglés, hablemos un poco de ese trabajo interdisciplinar desde la docencia para que los chicos estén preparados para hoy sentirse ejecutivos como los llamaban y poder presentar sus empresas con gran altura. Es un trabajo que se ha hecho desde la misma misión de la creación de nuestra institución. Siempre he creído en que las cosas tienen que hacerse de otra manera y el trabajo que más nos tiene a nosotros en los grandes resultados es trabajar en equipo. Hoy nuestras instituciones deben trabajar en equipo, padres de familia, estudiantes, exalumnos, docentes, directivos. Con ese trabajo en equipo llevan una respuesta a que podamos acoger al SENA desde nuestra tercera promoción, que el SENA llegue a nuestra institución, que tengamos la facilidad de que ellos nos ubiquen un poco más en la parte de los conocimientos con respecto a la parte de administración. Profe, acá tenemos estudiantes desde el grado noveno hasta el grado once. ¿Cuántos se gradúan este año en esa promoción y por qué si los proyectos son de grado noveno, están de grado once, perdón, los acompañan los otros estudiantes? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de que estén los niños de grado noveno, nosotros ahora en la tarde vamos a presentar una rueda de negocios. Nosotros no somos la institución que hace una feria empresarial vendiendo gelatinitas, arrocitos con leche, dulcecitos, no. La rueda de negocios va más enfocada a la parte práctica, a la parte profesional en el manejo de los sistemas, en el manejo de hacer los cambios de si puedo vender mi empresa o no. Los niños de grado noveno hoy se van a observar haciendo la función del banco porque una empresa se mueve de acuerdo a la parte económica nacional, internacional.